hola hola amigos de youtube mi nombre russle1507 y bienvenidos a mi canal bueno en este presente vídeo traigo una herramienta que quizá para muchos o pocos sea de gran utilidad no hablo de point of it en su versión 17 no el archivo como siempre los podrás descargar en la descripción del vídeo no bueno aquí tenemos vemos a ver el contenido no yo lo tengo aquí simplemente tendrás estas 21 para poder instalarlo o el portable cualquiera de los dos funciona no ahí está esto por ejemplo lo utilizaremos no en mi caso ahí está vamos a enviar esto como acceso directo a mi escritorio o pueden también ustedes anclarlo no ahí está bueno simplemente ejecutamos esto no damos doble clic ahí está ya lo tenemos aquí bueno simplemente veremos ahora lo que nos ayudará este este esta aplicación simplemente ahí está por ejemplo puedo yo insertar algunos textos no ahí está el tamaño también puede poner aquí ahí está puedo mover esto a cualquier lugar donde yo desee no cambiar el color también por ejemplo yo lo dejaré aquí ahí está ya está validado no simplemente ahora puedo también usar una especie de lápiz no utilizando un color verde por ejemplo hola no ahí está no ahí está hola no ahí está cuanta y estas y ahí también hay otros que nos ayudan también podemos usar el zoom no ahí está simplemente moviendo el scroll no podemos ver mira estas cosas ahí está es sumamente muy bueno a mí por eso es que me gusta y por eso es que también lo comparto con ustedes no puedo también no crear una nueva hoja como esta mira ahí está tengo bastantes tipos de esta área y tenemos está aquí tenemos el color blanco simplemente no hay normal tenemos aquí el último es un tipo rayado no y está un tipo de puntos también creo que es esta no y el normal lo quedaré normal bueno y también puedes capturar todo lo que se hace no eh como una imagen jpg ¿no? Bueno amigos esto fue todo con respecto a esto que quería enseñarles a todos ustedes Bueno si te gusta el video no olvides de suscribirte a mi canal Soy R1507, muchas gracias